¡SORPRESA! Jeje Abuel... Abuelo... Abuelo donde estou? Ya empaqué tus cosas Te venís conmigo Abuelito Abuelito ¡No! ¡Kate! ¡Pero! ¡Kate! Mmm, ahora sí que parecés una chica de ciudad. Con el cabello largo o corto, siempre voy a ser una chica de montaña. Esta es la mansión del señor Seseman. ¿Qué? Bienvenida a casa. Tiene una hija que se llama Clara. Y necesita a alguien que le haga compañía. Te voy a presentar a... ¡Tarantarán! ¡Toro! Porque me gusta otra chica. Vos. ¡Esto me te rajo! ¿Qué haces, señor Rita? ¡Ah! ¡Ah! ¿De dónde saliste vos? ¿Me estás hablando a mil rulitos? ¿Vos te morís por un beso mío? ¿Vas a cumplir algunos deseos, Icanor? Agente 008, Valía Poli, reportándose. ¡Ay, ay! ¡Chicas! ¡Toribio! Así que jardinero. Toribio García Leblanc. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué suele ser! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¡Las bestias deben irse ya! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Heidi, bienvenida a casa.